Amor Amor, ¿dónde estás? Amor, ¿dónde estás, mi vida? Amor, te estás buscando Tengo algo que contarte, adivina Si fuera adivina no estuviese viviendo aquí contigo Sino en Sicilia con casas y carros Posiblemente se nos haga realidad ese sueño Mira, me acabo de ganar la lotería Ay, amor, ¿en serio? Sí, mi amor, ahora sí nos vamos a dar la vida que necesitamos Ay, sí, amor, qué bueno, ven Ven para guardar eso Y te hago un cafecito, ¿sí? Sí, mi amor Amor Rosa Rosa, mi amor, prepárame un poquito de café Qué raro Amor Qué raro Voy a llamarla El teléfono está apagado Extraño No puede ser No, Rosa Rosa no me pudo haber hecho esto No, no puede ser, no puede ser, no No, no, no Mi dinero No, no puede ser No, no, el dinero No sé si se llevó mi dinero, no No, no No, no puede ser, no Mi amor, lo que hiciste estuvo magistral Lo sé El imbécil de mi esposo se quedó sin nada de dinero Yo sé, porque aparte de que eres una mujer muy hermosa Eres muy inteligente Y todo lo que te propones lo logras Pues claro, ahora vamos a disfrutar de este dinero con usted Sabes que Luis es mi amigo, pero ese hombre no te merecía Así que se va a quedar solo Y vamos tú y yo a disfrutar esos milloncitos Salud por eso Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, señorita, ¿va a pasar? Sí, pero quería hacerte una pregunta antes De casualidad, tú no tienes algún conocido que trabaje en jardinería Pero que sea de confianza, sí Bueno, casualmente tengo un amigo que es muy bueno Te voy a dar su número Él es muy responsable en lo que hace Este es su número Él ahorita no tiene trabajo Si lo llamas, estoy seguro de que llega pronto Muchísimas gracias, Carlos Que tengas un lindo día Adelante, igual vente Buenos días Buenas, disculpe, aquí vive la señorita Verónica Ferreira Sí Ya, se la comunica Gracias Buenos días, ¿qué se le ofrece? Buenos días, mucho gusto Yo soy Luis Pérez Usted se comunicó conmigo temprano para el puesto de jardinero Vine lo más rápido que pude Ay, qué bueno Bueno, pero si quieres puedes cambiarte y así comienzas desde ahorita ¿Te parece? Sí, sí, no tengo ningún problema ¿Será que me puedo cambiar aquí? Sí, claro Gracias Hey, Luis Señorita Disculpame, es que vine a traerte un poco de agua Es que supuse que estabas muy cansado Muchas gracias No tenía por qué molestarse Tiene un jardín muy bonito Sí, muchas gracias Bueno, yo siempre he pensado que los jardines son como el amor Hay que saber mantenerlo, cuidarlo para que estén siempre florecidos Yo me imagino que usted con su esposa debe ser muy cariñoso Ay, discúlpeme, no... no sé... no sabía qué decir No se preocupe, no dijo nada malo De hecho... no, no tengo esposa Eh... actualmente estoy soltero Sí tuve una esposa, pero... me pagó de una mala manera Y bueno, creo que... a pesar de todas las dificultades, la vida debe continuar, ¿no? Así es Sabes, eres un buen hombre Pero... te dejo para que sigas... limpiando el jardín Sí, gracias por el agua nuevamente Toma un poco de agua Gracias, señorita Muy amable Hola, Luis Señorita Verónica, qué pena, me consiguió descansando Pero no se preocupe, ya me pongo a trabajar Ay, no, tranquilo, no te preocupes tú Yo sé que tú eres muy buen trabajador De hecho, está bien que descanses Por cierto, te quería hacer una pregunta Tú únicamente te dedicas a la jardinería Bueno, señorita Verónica, de hecho... esto lo aprendí en México Ya que tuve que salir del país por la situación que se vive acá Aquí estaba estudiando administración de empresa Casi terminó la carrera, pero... como le digo, por la situación me tuve que ir pues Intenté seguir estudiando en Estados Unidos, pero... por mi situación ilegal me deporte Y fue lo único que aprendí a hacer Ay, pero tú has estudiado de todo, mira ¿Por qué no has pensado en seguir estudiando? Sí, bueno, de hecho sí lo he pensado, pero... Ahorita no cuento con el dinero suficiente como para hacerlo, entonces... no he podido Mira, Luis, sabes que en mi empresa damos becas a las personas que quieren estudiar Y pues yo pienso que... te podría dar una a ti Mira, piénsalo, estudias en la mañana y... trabajas conmigo aquí en la tarde Es verdad, señorita, ¿usted haría eso por mí? Ay, claro, por supuesto Muchísimas gracias, de verdad Lo siento, no fue mi intención, simplemente me dejé llevar por la emoción Tranquilo Bueno, entonces... a partir de mañana vas a empezar a estudiar Muchas gracias, le prometo que no la voy a defraudar Tranquilo, yo sé que no Felicidades, mi amor, yo sabía que lo ibas a lograr Sí, mi amor, pero de hecho nada de esto es posible gracias a ti Tú fuiste quien me ayudó a poder cumplir mis sueños de graduarme y... y tener una carrera universitaria Ay, mi amor, no te preocupes que... sabes que yo quería que tú salieras adelante y fueras ese hombre que soñaste ser Sí, bueno... aunque debo reconocer que... anteriormente mi vida no me fue tan bien, desde que llegaste ahí ya... todo ha cambiado y ha cambiado para bien De verdad, quiero agradecerte por eso Mi amor, ¿sabes qué? Te tengo una propuesta ¿Qué te parece si... te encargas de mi empresa? Es que casi no tengo tiempo y... yo creo que tú serías el mejor encargado ¿De verdad, mi amor? Claro que sí, además te lo mereces Muchas gracias, amor Salud Señorita, discúlpenme Ay, señorita Usted sí, sí es hermosa, de seguro es esposa de un empresario, todo grandota así... de hecho no Ay, mi amor, qué bueno que llegaste Mi amor, estaba esperando Luis Eh, Rosa Oye, estás como más... más elegante Sí, bueno, gracias Veo que a ti la vida no te ha tratado muy bien, que digamos Pues, no, en realidad, nada salió como lo planeé ¿Dónde está el dinero? ¡Búscame el dinero! ¡Aquí esto lo busco! ¡Amor! ¡Amor, qué está pasando! ¿Quién es él? ¡Búscale el dinero, el dinero! ¿Qué dinero? ¡Busca el dinero, por favor! ¡Búscale el dinero! Ya voy, ya voy Aquí está, solo hay tres mil ¿Tres mil? No me dice que eran cincuenta mil ¿Qué era? ¿Cincuenta mil? ¿Acaso no recuerda que nos hemos estado gastando y no estamos trabajando? ¡Y ya va! ¿Tú acaso querías robar? ¿Amor, qué estás diciendo? Simplemente te preguntaba Porque eran cincuenta mil Ey, ey, ey Yo me voy de aquí Amor, ¿pero por qué te pones así? Simplemente te preguntaba ¿Sabes qué? No me importa Vete de aquí No te quiero más aquí en mi casa ¡Lárgate! ¿Y para dónde voy a ir? ¿Para la calle? ¡Pues sí, largo! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Bueno, ¿sabes? Lamento mucho lo que te está pasando Sí, y yo de verdad que estoy muy arrepentida por lo que pasó Y bueno, quería saber Si me dabas otra oportunidad Lo podríamos intentar ¿Sabes? Yo hace mucho tiempo te quería conocer Quería saber quién fue la mujer que le hizo todo eso A mi esposo Y pues ahora que te conozco Ya me di cuenta De la clase de persona que eres ¿Y sabes qué? Él no te va a dar ninguna oportunidad Porque tú le hiciste mucho daño Y él ahora es una persona nueva Y tú te perdiste de la gran oportunidad que él te estaba dando Sí, Rosa, de hecho Esa oportunidad que tú pides Creo que la tuviste hace muchísimo tiempo Cuando decidiste marcharte y robar todo mi dinero Y por lo del perdón, no te preocupes Ya te perdoné hace mucho tiempo Pero... Bueno, yo creo que la vida se encargó de darte lo que te merecías Con permiso Lo siento mucho Vamos, amor Aprende a valorar lo que tienes a tu lado Antes de que la vida te enseñe a valorar lo que perdiste